¿Qué es el laboratorio de la pandemia? Y es mucho más sencillo que se contrató una plataforma de Zoom y se haga una videoconferencia, se suben imágenes a la nube y en la misma nube es como si uno pudiera estar viendo el microscopio al mismo tiempo todas esas imágenes. Podemos compartir casos, podemos compartir diagnósticos, podemos hacer sesiones interdepartamentales entre Guadalajara, Monterrey, La Raza, Centro Médico que somos los grandes monstruos que vemos mucho derechohabiente. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social